Señor, se está hablando de ya una especie de destitución, ya se está pidiendo destitución del presidente del PRD estatal por parte de Osvaldo Palacio, que también es uno de los militantes del PRD. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, él está en su derecho de pedir hasta la destitución del presidente de la República o de quien él se le antoje, pero en este partido no estamos para cumplir antojos, estamos para hacer una revisión puntual del pasado proceso electoral en el cual todos tuvimos un proceso, un alto nivel de responsabilidad. La tuvieron los candidatos que recibieron apoyo y un apoyo que no ejercieron en el desempeño de sus campañas. Tuvo una importante responsabilidad el de la voz como coordinador de las campañas y desde luego la dirigencia del partido. Nos parece que ellos acuden a una práctica que no solo es consecuente con una posición que siempre han tenido en el partido y que no le acredita su trabajo al interior de lo mismo. Creemos que esta solicitud no tendrá por qué prosperar. Algunos que participamos y que nuestro trabajo, y que lo decimos, lo acredite, el importante trabajo que realizamos en todos los municipios, habremos de apoyar a quien actualmente es el líder de este partido, me refiero al doctor Antonio Magallanes. No solo a él, sino a los integrantes de su secretariado, porque si bien nuestro partido tuvo un resultado que a nadie tiene conforme, habrá que decir que vamos nosotros a gobernar a poco más de 400 mil habitantes que integran los nueve municipios en los cuales el PRD obtuvo el triunfo. En el pasado periodo, que concluirá en diciembre del actual año, gobernábamos solo ocho municipios, dos de ellos, diez municipios, ocho gobernados por el PRD y dos en alianza con el Partido del Trabajo. De modo que gobernaremos un mayor número de habitantes y un mayor número de municipios de acuerdo al actual proceso electoral. En el caso de mis compañeros de partido, no son argumentos, son ocurrencias. Seguido acuden a este tipo de prácticas. La candidata a diputada federal, por el mismo distrito que Trinidad Padilla López, decía que posiblemente era por un supuesto influencia del PRD de los Padilla en el partido, que no se le dio tanto apoyo como en la publicación de un spot para que esta diputada pudiera seguir adelante en su campaña en contra del candidato a Trinidad Padilla. Bueno, lo que ella solo puede acreditar es su resultado. Y el resultado que ella obtuvo es uno de los más magros que obtuvieron candidatos a diputados federales. Y eso es lo que ella puede acreditar. Lo otro bueno, que presente pruebas de estos dichos, lo haga ante la Comisión de Garantías a nivel nacional y esta actúa en consecuencia.